Saludo con mucho optimismo que ya se esté desarrollando tecnología militar propia. Es que antes lo que se veía era tecnología militar que salían a comprar. Pero eso entiendo que está cambiando y está cambiando gracias a eso, a una serie de desarrollos propios de ingeniería nacional. Tecnología militar, el secreto detrás del combate. Surge la idea de adaptarle al sistema de planos que tiene inicialmente el ARPIA, adaptarle a un sistema de armas. Entonces su concepto como aeronave de ataque nació de una idea colombiana de la cual ha generado un desarrollo tecnológico en nuestro país. LINK. Experiencias conectadas. Domingo 3 de diciembre, 9 pm. Somos Canal 13.